... Buenos días, Luis Alberto, bienvenido a Alguagarraba. ¿Qué tal? Ya se ha estado corriendo esta mañana. Estamos en la presentación de Adidas T-Rex 2017 y acabamos de saber por fin el calendario de Luis Alberto. Así que si eres tan amable de contárnoslo para carrerasdemontana.com cuatro citas clave decías, ¿verdad? Sí, bueno, el calendario insisto que está un poco en el aire. Bueno, por supuesto las carreras de marzo y abril tengo que contar todavía con las carreras de esquí que no haya ningún cambio y que pueda ir. En cualquier caso son carreras que me atraen bastante. La ultra trail de Barcelona y la de Hoja One Ultra Trail me gustaría ir, me vienen muy bien como preparación y para ir metiéndome ya un poquito en temporada. Y luego para mayo, insisto, que son las carreras a las que me gustaría ir. En principio no creo que pueda ir a las cuatro, pero bueno, lo voy a intentar porque creo que son las que más me interesan a mí. Y son, eso, Transvulcania. Creo que es una carrera a la que es difícil renunciar de no ir. Lo he dicho un montón de veces, ¿no? Pero cuando has tenido la sensación de entrar a los llanos, renunciar a esa sensación otra vez creo que es muy, muy difícil, por lo menos para mí. El campeonato del mundo de la IAF es campeonato del mundo. El campeonato del mundo del año pasado tuvo, bueno, fue ya una carrera muy, muy importante con muchísimo nivel, que es lo que nos busca y lo que estamos buscando. Tuvo mucha repercusión y es otra carrera a la que queremos ir. Además, habiendo quedado el año pasado en podio, tengo la plaza ya con la federación. El problema es eso, que en principio ir a las dos no es compatible, por las condiciones que pone la federación. Me gustaría y por lo menos me gustaría poder hablarlo. Y luego, pues, bueno, acaba de sacar la ISF también su campeonato de Europa. Pensábamos que no iba a haber, al final lo hay. Aistral Tarantais ya ha estado dos veces, una carrera muy, muy dura, que se me hace muy cuesta arriba. Una carrera de hasta 15 bajo cero, que hasta te has chupado ahí alguna vez, en los glaciales, si te sale malo, ahí... Bueno, de lo que más me acuerdo no es del frío, la verdad. Pero, bueno, se sube a 3.000 y mucho, no sé exactamente. Un año abandonaste, ¿verdad? Puede ser. Abandoné el primer año, sí, sí. ¿Verdad? Y hace dos años fue también campeonato de Europa y, bueno, fue una carrera, es una carrera muy dura, ¿no? Sin ser demasiado larga, es muy, muy técnica, incluso peligrosa, por ahí por el glaciar. Y, bueno, es una carrera que, con todos esos alicientes, espero que siendo campeonato de Europa haya nivel, tenga repercusiones, estéis vosotros también por allí para contarlo. Y creo que es una carrera en la que interesa estar. Y, por supuesto, UTMB, insisto que eso, que es una carrera que se nos da muy mal, pero, bueno, a la vez no podemos decir que no. Yo cuando fiché con Adidas, lo único que me comprometí, lo único que me exigieron fue que corriera UTMB y, bueno, ya no me lo exigen, realmente. Creo que me dan mangancha. Tengo muchísima suerte en ese sentido de poder hacer las carreras que más me interesan a mí, que al final son también las que les interesa a ellos, pero, bueno, sin habermelo ni siquiera recordado, pero creo que es una UTMB, una carrera que, bueno, que, bueno, tanto para Adidas como para mí es importante y vamos a volver a estar ahí, seguramente. Hablábamos antes que en UTMB cada día es más complicado saber cuál es la estrategia ganadora, ¿no? Básicamente hay dos estrategias. Salir como un galgo, liderar desde el principio y apostar por llegar a MetaLider. Por ejemplo, a Jack Miller le faltaron 30 kilómetros este año. Que no son pocos. Que son los más duros, efectivamente, porque de Champé para arriba es otro Montblanc. Y, sin embargo, acabó ganando un Ludovic Pomeret que era el rey de lo de yo a lo mío y los demás por delante que exploten si quieren. Y si con lo mío llego el décimo, pues llego el décimo. Y si con lo mío gano, gano. En fin, muy complicado para ti, ¿no? Porque una vez que se lanza la carrera hay que decidir si saltas a los ataques, pues como los ciclistas, o si dejas que cada uno vaya a su ritmo y tal. Sí, no sé, no sé. Yo no he ganado UTMB, entonces no te puedo decir cómo hay que hacer para ganar UTMB. Hombre, subcampeón ya eres. Que no es lo mismo, pero no lo sé. Se puede ganar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Es arriesgado salir adelante y irte solo. Hay que tener mucho coco para hacer 20 horas solo, ¿no? Y poner el ritmo, estar pendiente de no abandonarte, de no bajar el ritmo. Creo que es más cómodo salir sin presión, salir despacio e intentar ir recuperando y ir recogiendo cadáveres. No lo sé, creo que se puede ganar. Es una carrera muy rara. Yo siempre digo que, bueno, es que he estado tres años y la experiencia me dice que más de la mitad de los favoritos se retiran. Entonces creo que, bueno, que sobre todo en UTMB hay que contar un poquito con la suerte o por lo menos no tener mala suerte. Yo de tres llevo dos años creo que con mala suerte y, bueno, hay que, sobre todo eso, no tener ningún problema, no tener ningún problema y pensar que es una carrera muy larga, no sé qué decirte. Yo creo que ni tú ni nadie tiene todavía la solución, ¿no? Que es parte de la belleza. Bueno, hay gente que la ha ganado varias veces, ¿no? Entonces creo que... Me siete de nada. Me gustaría saber lo que opinan ellos, ¿no? Me interesaría saber lo que opinan. Bueno, vale. Hemos aprovecho, ya que estamos en la presentación de T-Rex, vamos a hablar un poco de los materiales nuevos, los caramelos, las golosinas. Ahora ya Adidas Outdoor ya es oficialmente T-Rex, cambia de nombre, muy conocida en toda Europa, no tanto aquí en España, toda la gama. Empezamos por las zapas. Este año hay varias zapas nuevas, Agravic, Agravic Speed, Sky Chaser, tú comentabas antes que vas a apostar por dos modelos concretos, ¿verdad? Sí, sí, es eso. No me gusta estar probando cada día unas zapatillas, porque al final te las pones y no estás seguro qué sensaciones vas a tener. Entonces, como al igual que hice el año pasado, tenemos muchos modelos para elegir. El año pasado me centré en las XT, a 10-0 XT y en la Raven. Estuvimos tres o cuatro semanas probándolas y fueron las que elegimos, fue con las que entrené y con las que competí. Y este año hemos hecho lo mismo. Al final me he decidido por dos modelos más o menos parecidos a los del año pasado, que son las Agravic Speed, las zapatillas muy, muy ligeras, 255 gramos muy reactivas, con suficiente agarre para carreras cortas. Carreras cortas yo creo que hasta 42 kilómetros más o menos las podré llevar. Y luego las Trailmaker, que bueno, no son tan ligeras, pesan menos de 300 gramos, pero bueno, no son tan ligeras, tienen bastante más amortiguación y bueno, sobre todo también para ir cómodo son muy estables, tienen muy buena sujeción y bueno, se puede correr cómodo y olvidándote de los pies, creo que para carreras largas son las más apropiadas. Yo creo que al aficionado le chocará que ninguna de estas dos lleva boost, van con Eva, yo estuve allí hablando en Herzog con Christian Schoegler, que es el jefe de diseño, me comentaba que él lo había cambiado porque entendía que para el Trail quizá hacía falta un poquito más de firmeza en la pisada, no tanto amortiguar puro que el boost es como un colchón, es muy suave. Tú que has podido correr mucho con unas y otras, ¿notas esta diferencia? Sí, la diferencia, se nota diferencia, yo tampoco he querido buscar muchas explicaciones ni volverme loco, yo tengo confianza y tengo confianza plena en la marca y más sabiendo, he estado también viendo las instalaciones que tienen y cómo prueban el material, no me lo he dado demasiadas vueltas, así que es verdad que las Raven quizá sean más gustositas, sean más comportables, pero bueno, también lo que dice el jefe, se pierde al ser tan blanda la suela se pierden otras prestaciones, ¿no? Las trailmakers creo que para sustituir el boost de la Raven van a ir muy bien, ganan un poco en eso, en ser un poco más estables, tener un poco más de sujeción y quizá no sean tan confortables, pero bueno, yo creo que a la hora la verdad lo que premia es también un poquito las prestaciones y que el rendimiento sea el que debe ser en carrera. Para mí una alegría importante hoy ha sido cuando me han dicho que por fin ya estás yendo a Herzog, ya estás en el laboratorio de biodinámica allí con el señor Segler y con toda su cuadrilla, porque yo hasta ahora cuando había podido hablar con ellos veía que básicamente el desarrollo de trail lo hacían con Andy y con algunos otros corredores alemanes que básicamente tenían un enfoque más de alpine running de carreras cortas y muy técnicas y que quizá no tal. tú como trail porque por un lado es bonito poder ir al diseñador y decirle mira, pienso esto, pero por otro lado también es responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, es responsabilidad un poco hasta ciertos límites, porque bueno, yo vi cómo testan material, cómo prueban cómo lo que hacen antes de sacar un producto al mercado entonces tengo responsabilidad pero también sé que si yo digo una barbaridad se van a dar cuenta rápidamente, ¿no? Y no, en ese sentido estoy tranquilo, así que es verdad que es lo que te digo, después de haber visto todo aquello, opinar o decir lo que piensas es comprometido, ¿no? Viendo que hay muchísima, muchísima gente testando historias, probando y con números y con números por delante, ¿no? Que no te hablan de sensaciones o de opiniones, ¿no? que hablan de datos. Vale, y ya para terminar del resto de material, en el caso de la ropa y en el caso de la mochila eres un tío que tiene muy claro lo que quiere porque en la ropa de Adidas una vez que te quedaste con una gama de ropa básicamente si no me equivoco era la Adicero de Running, ¿no? Esa gama y has estado a gusto y la usas en todo y para todo y en mochila, eso sí, con la mochila, ¿qué tiene el torso de Luis Alberto? ¿sabes? Por ejemplo, en la selección española de Peneda Guerés, ¿sabes? ¿tú tors era el único que no se adaptaba a la mochila? No, 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 fue por el problema de talla, fue por el problema de talla, a eso, bueno, creo que quedó bastante... Bueno, no sé si quedó claro o no, lo puedo aclarar ahora, fue que no me valía simplemente de ninguna manera, tenía que llevar la misma mochila que Toffol y evidentemente mi lomera no es la de Toffol ni la de Toffol la mía, no me valía. Sí, pero este año hay mochila nueva de Adidas T-Rex y yo creo que tampoco os vais a entender esa mochila y tú. Bueno, tengo que probar y tengo que testar, no es lo mismo una carrera que otra, solo tenemos una mochila y quizá para algunas condiciones sí que la usa, pero para otras carreras en las que prácticamente lleva el material obligatorio y dos geles pues que sea demasiada mochila, una mochila de 5 litros como es la de T-Rex. Entonces, bueno, la suerte que tengo yo con esta marca es que lo que premia es el rendimiento y los resultados y bueno, si la mochila de T-Rex no es la más adecuada para alguna carrera me dejarán llevar otra. Vale, y nada, en el famoso debate este de treilo olímpico sí, treilo olímpico no, ¿cansa ya o tú crees que hace falta explicar un poco porque como siempre hay corredores que no le ven necesidad, hay corredores que creen que es bueno, yo personalmente por ejemplo creo que es bueno que en España haya dos federaciones y que haya dos caminos para que, porque creo que eso da más salida y más visibilidad a nuestros corredores yo creo que a ti te hemos oído varias veces decir también que en principio te parece una buena idea que el trail llegue a ser olímpico ¿hay algo que te gustaría comentar en particular o el por qué tú ves tan claro que es mejor que el trail sea olímpico por ejemplo? Hombre, yo soy de los pocos corredores que hago trail de manera prácticamente profesional, ¿no? sobre todo gracias a eso, a tener el respaldo de una marca como Salidas entonces mi opinión creo que no es la opinión estándar, ¿no? pero creo que para la mayoría de los corredores que no tienen el apoyo que tengo yo o que no no tener una federación en condiciones por no ser olímpico el deporte es una pena, ¿no? creo que la mayoría de los corredores les vendría muy bien y al deporte que fuera olímpico y tener federaciones y que la gente tuviera mucho más apoyo, claro, sin tener que poder ser, ¿no? la gente poder ser profesional. Estupendo Luis, pues oye, enhorabuena por el año pasado y mucha suerte para este. Gracias, muchas gracias. Chao.